Junto a los gobernadores, Juan Eschiaretti, Gustavo Bordet, queremos hacer un reconocimiento al trabajo de los equipos técnicos, a la tarea que en plena pandemia se desarrolló para poder darle continuidad a una decisión estratégica de muchos años dándole forma a esta región que es el 10% de la superficie del país, que es el 19% del total de la población nacional, que representa el 25% del Producto Bruto Interno Nacional y que expresa casi el 40% del total de las exportaciones de la Argentina. Son números para hablar de la magnitud de las provincias que nos toca representar y de la voluntad y de la vocación de integrar nuestras acciones y nuestras tareas. No puede ser que vivir y producir en el interior sea más caro. Claramente se tiene que revertir esa diferencia enorme en el trato y en los costos de las prestaciones de los servicios y particularmente la que se da en el tema de la distribución de los subsidios al transporte. Que juntos estemos trabajando para salir al mundo es parte del desafío central de esta región. Venimos de estar el 2 de septiembre de recordar el inicio de los festejos del Día de la Industria. Festejos que se tomaron reconociendo a una exportación, la primera exportación nacional que surgió en estas tierras desde Santiago del Estero. Esa producción vinculada a una exportación es la que nos moviliza a abrir las puertas de mercados con los cuales creemos profundamente está la posibilidad de seguir ampliando los vínculos. Y el comercio exterior para nosotros no son solamente toneladas exportadas o dólares exportados y que vuelven divisas. Allí en cada exportación va el trabajo de nuestros hombres, de nuestras mujeres. Va el trabajo argentino al mundo. Va el trabajo de cada una de nuestras provincias integrantes de la región centro al mundo. Los biocombustibles representan una posibilidad de hacer frente a las demandas energéticas que tuvimos este año y que vamos a tener en el futuro. Cuando esto ocurrió, las tres provincias planteamos la necesidad de aumentar el corte en los biocombustibles. Es necesario ahora ir a generar una masa crítica que abarque no solo a nuestras tres provincias sino que se haga extensiva hacia las otras provincias que son productoras de biocombustibles para sentar justamente una posición que fortalezca la inclusión del aumento en el corte. Por eso, plantear llegar al 20% es una meta por la cual vamos a agregar y vamos a sostener. Nuestras universidades trabajan plenamente generando proyectos de desarrollo. Nuestros foros de empresarios aportan siempre para poder seguir trabajando en pos de lograr un mayor incremento en la producción pero también la generación de empleo privado que es uno de los objetivos que nos hemos propuesto. Y también, por supuesto, lo que tiene que ver con la cultura, con el deporte, tampoco están exentos de estas actas compromisos. Esta visión integral de la región centro que hoy renovamos con estas actas compromisos marca la clara decisión desde que existe la región centro de seguir trabajando firmemente para lograr la consecución de nuestros objetivos. Si hay una región en nuestra Argentina que es sinónimo de producción y trabajo en nuestra región centro. Es esta región que conformamos entre Río, Santa Fe y Córdoba. En las tres provincias está siempre presente la cultura de la producción y del trabajo. Y es una característica de la región centro. Y por eso no es casualidad que este proyecto de integrarnos y de potenciar nuestras habilidades, de potenciar nuestras posibilidades productivas y también integrarnos culturalmente, integrarnos hasta de manera deportiva, sea un proyecto que se viene desarrollando desde hace tiempo. Y hoy estamos tocando temas que tienen que ver primero con un planteo estratégico de largo plazo, que es una necesidad para el progreso de nuestra patria, como es el cuidado de la hidrovía Paraguay-Paraná. Y yo quiero agradecer a los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos el apoyo a que nuestra Córdoba, que es una de las mayores usuarias de los puertos que están a la vera de la hidrovía, forme parte plena de la conducción y la administración de la hidrovía. Siempre. La integración es una avenida de ida y de vuelta. Y por eso, para que el corredor bioceánico sea una realidad, primero se necesita en nuestra patria dejar atrás las actitudes del centralismo del AMBA y pensar en toda Argentina y poner en marcha este proyecto contemplando las necesidades y los intereses de los hermanos chinos. Son dos cosas estratégicas para el futuro de nuestra Argentina. Y también son cosas estratégicas para las posibilidades que tenemos en los próximos años para nuestra Argentina y para la región centro. Y porque queremos una Argentina federal, equitativa e integrada, es que siempre defenderemos el federalismo. Y porque creemos en la región centro que lo que garantiza el progreso de los pueblos en la producción y el trabajo, es que defendemos la producción, el trabajo, es por eso que queremos ser la voz de los que se levantan todos los días temprano para ir a ganarse el sustento para su familia. Es hora de que nuestra patria, los que produce, los que trabaja, los que se levantan temprano para ganarse el sustento, tengan voz en nuestra Argentina para que nuestra Argentina pueda desarrollarse y en vez de tanto subsidio haya puesto de trabajo para que haya dignidad en la familia. Este es el espíritu de la región centro, esto es lo que refleja las conclusiones de los acuerdos que hemos firmado hoy.